Estamos con nuestro equipo de la Secretaría de Medio Ambiente y Aguas en este espacio con la supervisión, fiscalización, como corresponde, siendo seguimiento. Creo que es importante informarle a la población de que esta obra es una obra de necesidad para la envergadura que implica nuestra ciudad. El tema de la necesidad de contar con una planta de tratamiento de aguas residuales ha sido una necesidad por el crecimiento mismo de la ciudad de Alto. En el Alto sí tenemos alcantarillado, la única planta de tratamiento que tenemos es la de Puchucoyo. Y esta primera fase tiene un avance del 60% y reitero que como este es un crédito que lo hemos tramitado, que lo hemos encaminado durante varios meses atrás, hoy día está lastimosamente parado en la Cámara de Senadores. Hemos acordado hace unos minutos atrás con el equipo a la cabeza del ingeniero Barroso que vamos a mandar una solicitud de reunión con el presidente de la Cámara de Senadores para poder acelerar este documento porque reitero, cumple con todos los requisitos y lo único que el Estado hace en realidad es ser garante del municipio alteño para poder adquirir este crédito. Es un beneficio, yo lo diría de manera general, hoy día tenemos problemas con el sistema de alcantarillado por el crecimiento de la ciudad, sin embargo, la especificación de la atención directa de esta obra es al distrito número 11, al distrito número 7 y número 14 de la ciudad de Alto. Estamos esperando esta infraestructura para que puedan en realidad utilizarse el sistema de alcantarillado que tenemos en este sector. Lo hemos encaminado y eso es lo más importante, esta obra está en proceso, pero sí tenemos un problema de recursos económicos que se van a resolver una vez se apruebe en la Cámara de Senadores este crédito. Son algo más de 100 millones de bolivianos y ya tenemos ejecutado en esta primera fase aproximadamente 50 millones de bolivianos. Nos faltarían otros 50 millones de bolivianos más, que reitero, es un procedimiento de coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y la CAF, que son en realidad el apoyo técnico que ha recibido esta obra, el seguimiento que ha recibido esta obra. Tenemos el compromiso de hacer un emisario que es la conexión del alcantarillado a esta planta que está en manos de EPSAS. Lo importante es que esta obra es una obra municipal, eso creo que es importante transmitir a la población. Esta es una obra municipal, son recursos de los salteños, vamos a conseguir este crédito que está ya a puertas de salir, pero evidentemente es un crédito que lo va a pagar la ciudad del Alto, que es la mayoría en tema de proyectos de agua, proyectos de alcantarillado, desgraciadamente somos los salteños los que tenemos que pagarnos estas obras, pero lo asumimos porque son de necesidad para nuestra ciudad. Gracias.